Bienvenidos. En Compañía Nacional de Chocolates tenemos espacios de aprendizaje donde adquieres las herramientas necesarias para realizar tu labor de manera segura, productiva, eficiente, con calidad, aplicando las políticas de la compañía y viviendo la cultura de mejora continua. Queremos compartir contigo los elementos claves de conocimiento. Proceso de inducción. Espacio en el cual tendrás tu primer acercamiento con la compañía. Porque queremos que conozcas de manera general cada uno de los procesos que se desarrollan al interior de la organización. Centro de entrenamiento y destrezas. Navegando por el conocimiento. En este espacio tendrás una experiencia vivencial donde navegarás por escenarios interactivos que te permitirán tener mayor entendimiento y habilidad a través de la práctica. Comprometidos por desarrollar tus competencias y fortalecer tus conocimientos. Porque somos cultura del cuidado. Porque un buen entrenamiento permite fortalecer tus capacidades, adquirir nuevas habilidades, realizar la labor de manera segura y productiva, cuidando tu integridad. Porque tenemos en nuestro ADN la pasión por la mejora continua. Llega el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el Centro de Entrenamiento y Destrezas. Aquí desarrollarás las habilidades necesarias para ejercer tu labor. Por eso te invitamos a perfeccionar el conocimiento. Con este entrenamiento en tu lugar de trabajo puedes identificar la importancia de cada una de las herramientas con las que cuenta nuestro modelo de mejora continua. Te invitamos a que hagas uso de ellas como parte de tu gestión diaria. Después de hacer perfeccionado tu conocimiento, tu competencia quedará certificada e iniciarás durante el ciclo de vida tu proceso de desarrollo. ¡Bienvenido a la Familia Chocolates! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!